Hoy vas a aprender cómo resolver una operación combinada con paréntesis. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que separar en términos. Vamos a hacer una doble separación en términos. Una dentro del paréntesis y otra teniendo en cuenta toda la operación combinada. Empecemos separando en términos el paréntesis. Como los signos más y menos separan en términos, el primer término iría desde acá hasta el signo menos. Y el segundo término iría desde ese menos hasta acá. Nos quedan dos términos dentro del paréntesis. Ahora separemos en términos toda la operación combinada. El primer término iría desde el principio de la operación combinada hasta el signo más. No bajamos en este signo menos porque ya lo usamos para separar en términos dentro del paréntesis. Cuando separamos en términos a toda la operación combinada, no debemos tener en cuenta los signos más o menos que haya dentro de los paréntesis. El segundo término iría desde este signo más hasta el igual. Nos quedaron dos términos. Resolvemos el primer término que tiene un paréntesis. Cuando en un término tenemos un paréntesis, se resuelven primero las operaciones que ellos encierran. Entonces resolvemos primero el paréntesis. Abrimos paréntesis. Resolvemos dos al cubo, que es igual a ocho. Bajamos el signo menos, el cinco tal cual porque en este término no hay nada que resolver. Y cerramos el paréntesis. Bajamos el signo por y el cuatro. Bajamos el signo más y resolvemos el segundo término. La raíz cuadrada de cien es diez. Porque diez por diez es cien. En el siguiente paso resolvemos la resta que está dentro del paréntesis. Ocho menos cinco, que es igual a tres. Como terminamos de resolver las operaciones que estaban dentro del paréntesis, los podemos omitir. Bajamos el signo por y el cuatro. Bajamos el signo más y el segundo término tal cual porque ya está resuelto. En el siguiente paso terminamos de resolver el primer término. Tres por cuatro, que es igual a doce. Bajamos el signo más y el diez. Por último, una vez resueltos los dos términos, resolvemos la suma. Doce más diez, que es igual a veintidós. Y este sería el resultado final. Si te está sirviendo esta explicación, nos ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des like a este video. Como tarea te dejamos esta operación combinada para que la resuelvas y si querés, deja el resultado en los comentarios. Podés comprobar el resultado en el siguiente video. Si querés aprender más sobre operaciones combinadas, hace clic acá. Si querés ver otro video de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.